El mensaje Nada es lo que parece Ni en la calle Ni en la prensa No, no, así que piensa Piensa El dinero El mundo gira Lo demás Mentira No hay salida Así que piensa Piensa Nada es lo que parece Ni en la calle Ni en la prensa Que va Así que piensa Piensa Todo por La recompensa La cosa está Tensa El mensaje dice Piensa 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 El cerebro humano es a maquinaria capaz de los mayores logros y las peores aberraciones De construir y destruir naciones, de estar eufórico o caer en depresiones El mundo te presiona para no pensar No pensar Ellos nos prefieren bobos Tú pagarás con tu sangre pero ellos nunca pagan por sus crímenes y robos Ovejas y lobos La historia de siempre Unos con eco en el vientre Dios miente No les va a ayudar No les va a ayudar Más les vale dejar de rezar y sacar pasta Piensa Piensa El cerebro es tu mejor arma Piensa Piensa Si vas a liar la parda Piensa Porque solo hay una vida Y el que no tiene conocimiento vive en una mentira Lo tenía claro Todo más que atado De repente 180 grados Troque, recapacita Mañana será negro Lo que hoy es blanco Crees que no es pa' tanto Se ve que esta herida no te irrita Y yo de pensar Ni parar ni na' La pelota ahí está Gira y gira Biodramina Empiezas de 60 La injusticia que mi ira alimenta Está basada en cuanto haya en la cuenta Corriente lo es Lamentablemente pues Grande pez Come a chico Pez Pez Y si grande pez Es dueño de un periódico La verdad es la que quiera Quien tiene el oro Chupa sangre Es aprovecha Os artistas del alambre Esos son los que la van a parte Y me pregunto Me pregunto ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Para que esto? ¿Para que esto? De la vuelta Si Nada es Lo que parece Ni en la calle Ni en la prensa Que va Así que piensa Piensa El dinero El mundo gira Lo demás Mentira No hay salida Así que piensa Piensa Nada es Lo que parece Ni en la calle Ni en la prensa Que va Así que piensa Piensa Todo por La recompensa La cosa está Pensa El mensaje dice Piensa Piensa Y será mejor Y será mejor Que pienses Por ti Mismo Pues si lo hace Otro por ti Te la prepara Fijo Sigue tu camino No tiene por qué ser El de todos Cada persona es un mundo Sé tú mismo Abre los ojos Y toda la mierda Que te quieran inducir Es veneno Desconfía Así De nuevo Abre los ojos Lo que te diga Quien te aprecia De verdad Es lo que vale Pues será lo que te quede Cuando las luces Se apaguen Hay todo un mundo Más allá Del que muestran Los medios Un mundo en que No quieren que pensemos Cuestiona los dogmas Quítalos de en medio Nuestro criterio Es lo único que tenemos Vemos descensos de enfermos Por drogas sin frenos Memos de los que no queremos Tenemos genios menos Solo miras por tu Yo Por tu E-G-O Demuestra amor Por favor Mira a tu al Re-Tor Tenemos un gran potencial Mental Para el bien Y para el mal Nos quita vida Y nos la da las dos caras Nunca es tarde pa' aprender Y ser lo que quieres ser Entrénala A muerte Tiempo para tu mente Nada es Lo que parece Ni en la calle Ni en la prensa No, no Así que piensa Piensa El dinero El mundo gira Lo demás Mentira No hay salida Así que piensa Piensa Nada es Lo que parece Ni en la calle Ni en la prensa Que va Así que piensa Piensa Todo por La recompensa La cosa está Tensa El mensaje dice Piensa 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 Gracias por ver el video.